Y un electrodoméstico, ¿saben a dónde voy a llamar? ¿A dónde? A la provincia de... ¿le gustaría, por ejemplo, Salta? ¡Sí! Decimos que no. Si decían... Uy, mirá, suena y me quedé con el coso. Es la tecnología, Marcelo, es la tecnología. Es digital. ¡Es digital! Y sí, nos quedaríamos toda la noche. Cero. Atención, Salta. Cero, tres, ocho, siete. Y el número es cuatro, dos, tres. Mirá que me perdí. No te pierdas, Marcelo. ¡Petrona de Sosa! ¡Petrona! ¡Petrona! ¡Vamos, Sosa! ¡Salta! Tienes que decir video match, video match. Vamos, Salta. ¡Petrona de Sosa en Salta! Petrona, ¿qué es esta? Parán Salteña debe estar haciendo Petrona. Sí, Marcelo. ¡Petrona de Sosa en Salta! Hola. ¡Ay, qué lástima la casa de Petrona de Sosa! Hola, Susana. ¡No lo puedo creer! ¡Marcelo! ¡Andate! ¡Jubilate, Marcelo! ¡Vamos a la pausa! ¡Hola, Susana! ¡Chao, Marcelo! ¡Suerte! ¡Chao, Marcelo! ¡Sean feliz, Marcelo! ¡Me quedo con Susana! ¡Chao! ¡Hola, Susana! ¡Hola, Susana! ¡Hola, Susana! ¡Hola, Susana! ¡Petrona! ¡Hola, Susana! ¡Decile que sos Marcelo! ¡Petrona! ¡Sí! ¿Sabés quién habla? ¡Marcelo! ¿Y qué tenés que decir cuando llamo yo? A ver, decilo. ¡Ay, Dios mío! ¡Dáselo, mi amor! ¡Por Dios! ¿Qué dijiste antes? ¡Hola! ¿Hola qué? Susana. ¡Ay, la pifiamos por una hora! Bueno, Petrona, un... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Susana, ¿nos vamos? ¿Los quedamos sucios o nos vamos? ¿Los quedamos sucios o nos vamos? No, ahora vamos a la pausa porque ya viene el show del chiste. Bueno, gracias, Petrona. Un beso grande, mi amor. Vamos a la pausa. Ya viene el show del chiste. ¡Qué lástima! ¡Volví! ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Se cortó el pelo, Susana! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, ya me voy a la pisa! ¡Qué le marcha, qué le chido! ¡Marcha, qué le chido! ¡Marcha, qué le chido! ¡Marcha, qué le chido! ¡Marcha, qué le chido! ¡Ya, ya, ya! ¡Facando, vaya! ¡Gracias! ¡Marcha, qué le chido! ¡Marcha!